Por amor, se han creado los hombres con gafas de la tienda. Por amor, no hay que vayan querido, regalar una estrella. Por amor, no alabez ay vueltá con una cruz apuesta, Aquel que también por amor entregó el alma entera Y el amor se confunde en las aguas Y en la fuente se pesa Y en las patas la mano nos da mucho por ese que le da Por amor ya no llevas cruzas que dio el sufrimiento Y el color de la naturaleza se pintó por amor Soy de ti y seré toda la vida mientras vivas Y por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Y por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante Se la regla Por amor En un beso secando Los labios me estrenan Por amor Por amor Por amor Ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Por ti Lo que fuera mi suerte Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Y por amor Por amor Soy de ti Por amor 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 Por amor